Comisiones Obreras y la plantilla de Telemadrid han vuelto a movilizarse cuando se cumplen tres años del era ilegal que supuso el despido para 861 personas. Ahora el gobierno regional ha aprobado una nueva ley con el apoyo de Ciudadanos que confirma este era injusto e impuesto en la RTVE. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ciudadanos mienten más del Partido Popular! Han aprobado una ley donde el principal pagano de esta nueva ley va a ser el empleo. La nueva ley, lejos de mejorar la antigua ley, lo que hace es empeorarla porque convierte el ente público en una sociedad anónima, porque no asegura su financiación y por tanto no la hace viable y sostenible. Se han olvidado de los trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos en ese era ilegal que pusieron en marcha el anterior gobierno. Además, la nueva ley se olvida de los principales objetivos de una televisión pública. No apuesta por un modelo de servicio público como el que hemos estado defendiendo nosotros siempre, porque no apuesta por la producción propia y porque en definitiva vuelve a dar la espalda a los trabajadores. Sigue siendo la bazofia de televisión que era con el anterior gobierno. Este gobierno no ha cambiado nada y por desgracia esta ley nos hace albergar unas esperanzas muy limitadas de cambio. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Quierránate! ¡Quierránate! Donde vive la verdad donde la gente sea lo importante y no te cuente ser partida popular ¡Oye, oye!